En la región del Cibao, nuestro compañero Rafael Martínez nos cuenta a continuación. Rafael, buenos días. Gracias. Tempranito en la mañana presento el resumen de las noticias más importantes de Santiago y la zona norte del país en este AN7 al amanecer. Fue levantado el paro de labores que afectó las actividades productivas de San Francisco de Macorís luego de que los organizadores se reunieran con el senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero. El colectivo de organizaciones de luchas populares sociales y la coordinación campesinas parciales decidieron levantar el paro convocado por 48 horas luego de una reunión con el senador de la provincia de Duarte. Los organizadores de la protesta otorgaron un compás de espera para que las autoridades de la provincia de Duarte le busquen solución a los problemas que demandan. Iniciar o reiniciar un diálogo para las otras demandas que no han sido acogidas en este momento, pero que hay voluntad, según nos dice, de cumplirla, de gestionarla. Hemos decidido levantar la huelga que por 24 horas, 48 horas convocamos y entonces desde aquí llamamos a todo el pueblo a reiniciar sus labores y a mantenerse pendiente al cumplimiento de lo acordado. Y darle la gracia al pueblo de San Francisco de Magorís por este respaldo que se dio a sí mismo, porque esas demandas no son para nadie en particular, sino para el beneficio del pueblo de San Francisco de Magorís. Choferes que cubren la ruta del transporte público guanánico Los Hidalgos, provincia de Puerto Plata, se movilizaron para reclamar del Ministerio de Obras Públicas la construcción de la carretera Quenglaza con las comunidades Lanavas-Marmolejos. La protesta recibió el respaldo del comercio, el sector educativo y del director de la Junta Distrital, Ronnie Salvador. Estamos aquí haciendo un llamado al presidente y a Obras Públicas de que mande una comisión para que vea el estado de este puente y de un hoyo que tenemos allá arriba de Ángel Vidó, el cual ya hemos tenido varios accidentes, incluso hemos tenido hasta muerte y estamos cansados de llamar a las autoridades y no hacen caso omiso a esta situación. Queremos que las autoridades correspondientes nos hagan caso a este llamado que hoy se le está haciendo pacífico. De igual manera, si no se nos corresponde, no nos atienden el llamado en un plazo de un mes, nos vamos a tirar a la calle como hombres para que resuelvan. Aquí es como hombres que van a tener que resolver. La información desde la provincia de Puerto Plata la sirvió el corresponsal Julio César Vargas. Los inspectores de la Dirección General de Migración y miembros del Ejército de la República Dominicana realizaron un amplio operativo de deportación de nacionales haitianos indocumentados en el Distrito Municipal Santiago de la Cruz, provincia de Ajabón. El operativo se produce luego de una denuncia hecha por el director de la Junta Distrital, Wilfried Lamur. Por eso mismo, la gente que siempre está pasando calamidad, porque la vida está así, porque nosotros tenemos la misma sangre, porque no hay ayuda allá, porque todos los negros necesitan trabajo allá, porque calamidad nosotros está pasando ahí, pero la vida no está completa. La información desde la provincia de Ajabón fue servida por el corresponsal Carlos Bueno. Así amanece el día con las informaciones de Santiago. Ahora los invito para que se mantengan en sintonía con el desarrollo de AN7 al amanecer. Buenos días. Buenos días, Rafael. Gracias. Hace vos nuestra primera pausa de la mañana. Regreso más en AN7 amanecer. Gracias.